¿Qué pasa con Lucio? ¿Qué tal te llevas con la Salazarre, Granata? En un momento te matabas, ¿o no? Sí, pero después tuvimos una charla en Chile y todo bien. ¿Quedó todo bien? Sí, todo bien. Bueno, vamos a hablarle a la Granata que se dedica al cine. Nos fuimos a ver cómo... No, a Salazar. A Salazar. ¿A vos también te gustaría hacer cine? Yo hice un corte de cine para TVP. Mirá vos. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Como te decía, Granata no, Salazar. ¡Salazar en el cine! ¡Sí! Salazar en Infama va a debutar en una película y estuvo filmando en San Luis. ¡Hostia! Se llama la película, así es. Está súper contenta por esta película porque aparte es un súper buen año para ella porque está filmando para las comedias musicales, así que ahí te la vas a encontrar y vamos a ver si es verdad que la charla estuvo todo bien. Y además va a estar grabando un CD. Así que se viene un año bastante... Ahí está Luciana con Rodrigo Guirao. Claro, está con Rodrigo Guirao y además te cuento que está con grandes actrices como Geraldine Chaplin, María Gracia Cuchinota, que también todos juntos en San Luis estuvieron rodando esta película de Diego Musiak. ¡Qué mesura también, ¿no? Geraldine Chaplin y la Cuchinota y la Chaplin. Claro. Ahí está. Leán, está todo muy lindo, la parte de la camarilla. ¡Exclusivo Salazar en Infama! Y a vos que antes se daba de Geraldine Chaplin. ¡Geraldine Chaplin! ¡Más por acá! ¡Más por acá el niño! ¿Un poquito el tuyo? Sí, dale, venga. Igual también se va a hacer. ¡Gracias! ¡Impresionante! ¡Laza, Lazar! ¡Llegó a la pantalla grande! ¡Miren su camarín! ¡Este es el camarín de Luciana! ¡Su ropa, sus zapatos, su laptop! ¡Adicta a los caramelitos! Son unos divinos que saben, yo vivo comiendo caramelos y entonces me traen caramelos. ¡Luli es muy golosa! Y después nada, así, cositas para retocarme. ¡Miren la compu de Luli! ¡Ella se quiere! ¡Ella se ama! ¡El ego, por ejemplo! ¡Ella se ama con las escenas! ¡Y nos encanta! ¡Venga, acá está todo muy relajado! ¡Acá está el cuargo! ¡A ver! ¿Algo del horario tuyo, Luciana? Y no, lo que pasa es que los míos ya me los llevaron allá. ¿Ya lo llevaron allá? Se come un poquito... Bueno, acá ven, acá se... ¡Todo el equipo! ¡Luciana en San Luis! ¡Acá ven para actores! ¡Allá está el director! ¡Evo! ¡Evo! ¡Está comiendo el barro, ¿no? ¡No! ¡Evo, Luciana, el director! ¡Acá te traen agua! ¡Sí, me traen! ¡Miren lo que es Luciana, eh! ¡Una diva con su sonrisa impresionante! ¡Qué dientes grandes y blancos! ¡Qué sonrisa tiene Luciana! ¡Un tío mayonesa! ¡Está súper juida! ¡Divina! ¡Tiene unos meses esa sonrisa, eh! ¡Me la dejamos hoy! ¡En Nostias! En Nostias, bueno, yo me llamo Maite. Mirá, da la casualidad que mi hermana se llama Maite. Y el director no lo sabía. Y ella está... Bueno, tiene acá al señor, que es su amante. ¡Salazar en San Luis! ¡El productor, el que tiene la platita! ¡Con Fiore, con Rodríguez! ¡No es como Paco! ¡No es como Paco! ¡No es como Paco! ¡Otra cosa! ¡No! ¡No! ¡Trate de componer hijo puta, no! ¡Él sería como un Zofobis! ¡No es como una cosa! ¡No es como una cosa! ¡No es como una cosa! Mucha cosa! ¡No es como una cosa! ¡Es muy golosa! ¡¿Quieres ir por Luli? ¡Golosa! Igual creo que... ¡No, no voy a hablar! ¡No! ¡GORMAAL! ¡No voy a hablar! ¡No voy a hablar! ¡Ojo, eh! ¡Luli estaría en pareja! ¡Sí! Amaya, ¿qué te parece el debut de ella en el cine? No, lo que yo quería decir antes de Luciana, que siempre está, como viste Mirta Legrambo la vez donde sea, bajando en un aeropuerto, llegando, siempre está impecable. Y ella siempre está impecable. Nunca la vas a ver desarreglada, el pelo impecable, el maquillaje, la ropa, siempre de 10. Eso, la verdad, es para destacar, porque una no va así por la vida. Mirá vos en la cosa que se fijan las mujeres. Sí, obvio. Y ahora, ¿qué decían los dientes tan blancos? Y tienen los dientes blancos, nada más. Pero puede ser los cepillos. No, 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 bueno, mirá, un buen médico, viste, es un odontólogo que parece que hace todo, tiene todo igual. A ver los tuyos, ve tus dientes. Está como de moda el tema de la dentadura, aparte, últimamente. Lo mío yo me posé Dittria. Ah, mirá vos. Sí, de moda la verdad que tiene todo lado. No, 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 eso es lo mío, 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 mío. Ok. Se nota, se nota. Vamos a hablar con ella, porque está del otro lado.